Hola muy buenos días otra vez está con ustedes Sergio el milusos el que todo lo sabe y lo que no sabe lo averigua ahora acompáñenme a hacer un chicharrón en salsa verde que está exquisito que es lo que ocupamos para hacer esto Sergio ocupamos principalmente chicharrón ocupamos vino rojo ocupamos especias si no tiene usted esta clase de especias puede usar lo que usted quiera o ponerle pura sal pero yo le recomiendo sal agro pimienta nor de pollo ocupamos sal un chile de campana cilantro tomatillo un cuarto de cebolla una cabecita de ajo y tres chiles serranos o jalapeños o del que usted le guste esto es opcional si quiere que le salga en chilos pasamos a cortar en el veo el peper o su chile de campana o su ají miren aquí está esto lo corta nomás en pedacitos porque esto no va a ir molido como verán ya puse el chile serrano y el veo el peper a cocer porque esto primero porque esto es más duro déjelo unos dos tres minutos cociendo fuego alto después le agregamos el tomatillo y la cebolla el cilantro es hasta que se mueve corta en pedacitos miren lo corta en pedacitos para que se pueda comer porque vienen muy enteros yo los hice y los corto en pedazos grandes para que se puedan freír como verá aquí lo llena de agua lo llena de agua y a la misma vez lo le tira al agua otra vez para que le está tirando el agua para que se le vaya toda la poquita grasita que tiene todos los pedacitos y no le sabe mucho chicharrón miren así mero le tírenle todo el agua otra vez y ya lo llena de agua y se pone a cocer y ya está en la lumbre cuál es la clave la clave es que se empiece a hervir y se empieza a aguardar y usted le puede mover el chicharrón ya está aguadito miren ya está aguadito ya lo apagamos ahora ve el chile serrano y el chile morrón todavía está durito mire cómo está este verde mire este ya está cambiando de color lo nota debemos esperar que se ponga así dos minutos más y le colchamos el tomatillo después que el chicharrón ya esté cocido vuélvale a tirar todo el líquido mire toda la grasa que se le va y todos los pedacitos de chicharrón ven la salsa ya está lista miren el tomatillo debe estar así así debe estar todo de este colorcito un color verde oscuro ya pasamos a apagarla déjela que se enfríe unos 10 minutos y lo pasamos a moler todo lo que cocí en la licuadora del mismo agua o líquido como usted quiera llamarle échele la mitad ok mire a la mitad aquí está entonces ya le agrega su cilantro le agrega su cilantro y pasamos a molerla bajito en lo bajito para que se pueda a fuego lento ahí si no lo va a salpicar todo y no lo va a hacer poder echarle sus condimentos ahora sí a esto se le pone su sal ahí le calcula ahí está pasamos a echarle su normal tomate media cucharita media cucharita ahí está pasamos a subirle ahora si ya tenga su chicharrón listo le echa las especias poquito mire poquito poquito no más poquito ahora le pone su vino rojo mire cualquier cosita no más para que le dé un toque estilo el milusos después de ponerle su vino rojo pasa a agregarle su salsita verde mire su salsita verde como está cayendo mire como está cayendo como la brisa pero esto es verde mire que lindura le sube a su estufa alto alto y la deja que hierva ya que hierva lo revuelve y le baja bien el chicharrón ya está hirviendo a fuego lento entonces pasamos a apagar la estufa ya porque a fuego lento porque a fuego lento se cose mejor agarra mejor el sabor mire el saborcito que agarra suculento exquisito una chulada es esto una chulada mire esto ya está listo queridos amigos ahora vamos a pasar a probar el chicharrón a ver qué tan bueno quedó a ver si no me hace daño están oyendo los gallos huelen el olor hasta el granero y empiezan a cantar de tan rico que se huele esto pero vamos a ver vamos a probarle no vamos a hacerle caso a los gallitos esto usted lo puede acompañar con frijolitos de la olla frijoles fritos un arroz yo lo voy a acompañar con una tortilla vamos a ver me dispensan a mi pero disculpenme dispensen pero esto está riquísimo riquísimo ni en tijuana hay este chicharrón verde tan rico bueno que puedo decirles gracias por dejarme entrar a sus hogares otra vez no se les olvide suscribirse a mi canal y que recuerden que tenemos un pacto ¿cuál es el pacto? sonar la campanita yo aquí y ustedes donde quiera que estén donde quiera que anden desde aquí desde california Sergio el miluso les manda un saludo y un fuerte abrazo de mucho corazón hasta luego gracias 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 gracias